Y en más de Política, reprograman audiencia a Ricardo Anaya para el 4 de octubre. Esto luego de que se comprobara que no tuvo acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada. El excandidato presidencial panista sí se presentó a la audiencia virtual del día de hoy. La FGR acusa a Anaya de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, todavía no se le puede considerar como imputado. Horas antes, en su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador habló otra vez del caso. De ahora que lo citan a declarar, te le hace fácil al señor decir, me está persiguiendo el presidente. Lo único que he hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte la venganza. Él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero. Ricardo Anaya es acusado de recibir sobornos en el caso Oderbrecht. La FGR dio a conocer una versión pública de sus actuaciones en la cual menciona que el exdirector de Pemex, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya para que votara a favor de la reforma energética. Esta cantidad le fue entregada en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Anaya votó a favor de la reforma, lo que demostraría su culpabilidad. Pero, pero Ricardo Anaya ya le respondió al FGR. Aseguró que su voto fue 8 meses antes de la supuesta entrega del dinero, además de que en esa fecha llevaba 6 meses de no ser diputado. Señaló a la Fiscalía de Incompetente y cuestionó si un voto a favor es prueba de que recibió un soborno. Anaya también afirmó que las casas que la FGR investiga son donaciones de su mamá y de su suegra. Recriminó que a López Obrador sí le pueden donar un rancho. Y así está el episodio de hoy. Amlo, Ricardo Anaya.